No te entiendo. ¿Te acuerdas que estamos trabajando en las formes? Hola. Hola. Casi siempre pasas cuando empiezo a grabar. Eric, ¿me oyes? Ahora sí. Sí, ok. Entonces, estamos aquí. Completar las palabras para que se termine lo mismo que la primera palabra. ¿Recuerdas el tema? Que estén haciendo una forma de ing y reglas. Ok, ok. Sí. ¿Como el verbo? Sí, como los verbes. Algunos verbes que tienen o deben tener ing después de algún verbo específico. So, ok. So, let's have a look at the example. Let's work on the pronunciation. Repeat after me. I can do what I want and you can't stop me. I can do what I want and you can't stop me. Ok, what does it mean in Spanish? Yo puedo hacer lo que yo quiera y tú no puedes detenerme. Ok, now the next one. You can't stop me doing what I want. Go ahead, pronunciation. You can't stop me doing what I want. What I want. What I want. Good. Yeah, remember that we bring the words together, right? So, what does it mean? What does it mean? Tú no puedes detenerme de hacer lo que yo quiero. Yep, that's correct. So, it's not a good idea to travel during the rush hour. Pronunciation. It's not a good idea to travel during the rush hour. Ok, so what does it mean in Spanish? No sé, mi menos. Es como que no es una buena idea viajar durante, no sé, las horas pico. Yep, good. Now, how would you do that exercise? It's better to avoid. ¿Qué es avoid? Evitar. Evitar, ok. At least say, but at least say, what does avoid mean in Spanish? Evitar. Ok, evitar, yeah. So, what verb would you use with ing in this exercise? Ok, it's better to avoid traveling. Traveling, yeah, it's better to avoid traveling during the rush hour. Good. So, in Spanish, that is... Es mejor que evites viajar durante las horas pico. Es mejor evitar viajar en las horas pico. Ok. Ok, nice. ¿Shall we paint the kitchen next weekend instead of this weekend? ¿Shall we paint the kitchen next weekend instead of this weekend? Ok, what does that mean in Spanish? Nosotros podríamos pintar la cocina el próximo fin de semana en cambio de este fin de semana. En cambio o en vez de este fin de semana. O en ese shall ahí está funcionando como un should. Entonces, ¿cuál sería la traducción? Ok, yo pensé que era como futuro. O sea, sería como... ¿Pintaríamos? Deberíamos pintar la cocina el próximo fin de semana en vez de este. Ok. Generalmente cuando se está usando el shall en una pregunta, yo me atreve a decir que 70, 80% de las veces es como should. ¿Listo? Ok. Pero igual, pues tienes que prestarle atención al contexto de todas maneras por si las moscas. ¿Cómo dices por si las moscas en inglés? No, tengo idea. Just for the flies. No me entiendas. No, no. Just in case. Just in case. Ok. Just in case. Bueno, entonces, shall we postpone... So, what verb would you use? Shall we postpone painting? Painting. Painting the kitchen until next weekend. Next weekend. Next weekend. Next weekend. Good. And that means... Deberíamos postponer pintar la cocina hasta el próximo fin de semana. Pero una pregunta, hasta el próximo fin de semana. Good. So, pronunciation, could you turn the music down, please? Could you turn the music down, please? Could. Could. Good. So, what does that mean? ¿Podrías bajarle el volumen a la música, por favor? Bien. ¿Podrías bajarle el volumen a la música, por favor? Yeah. Now, would you mind... Would you... Would you mind... Turning... Turning... The music down, please? Good. Excellent. So, what does that mean? ¿Podrías... Bajarle la música? No, no. Would you mind is... ¿Cómo te molestaría bajarle la música, el volumen a la música, por favor? O te importaría bajarle la música, por favor. Todos los verbos. O sea, estos verbos hay que prestarles mucha atención porque los verbos que vayan después de estos verbos deben ir con ING. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, para que mires esta lección diez mil veces hasta que te la aparentas. Al derecho, mejor dicho, para que tú la puedas enseñar. Hasta que tú la enseñes. Está difícil. Si no la puedes enseñar, todavía no la has aprendido bien. Bueno, la que sigue. Please don't interrupt all the time. Please don't interrupt... No. Please don't interrupt all the time. Esa U es como una interrupt. A U... A U de dónde? La U, interrupt. Interrupt. Para conté al final. Please don't interrupt all the time. Please don't interrupt... Interrupt all the time. All the time. What does that mean in Spanish? Por favor, no interrumpir todo el tiempo. No interrumpas todo el tiempo. Ok. So, would you mind... Would you mind... Uy, se está difícil. Would you mind... Como en español. Tradúcelo como desde el español. O sea, en español, ¿tú cómo lo dirías? ¿Podría no interrumpir? Exactamente. Entonces, en inglés. Tradúcelo. Solo tradúcelo. Would you mind... Don't... Would you mind not... Not... Ok. Interrupting. Would you mind not interrupting all the time? Otra vez. Would you... La L no suena. Would you mind not interrupting all the time? Would you mind not interrupting all the time? Yeah, good. Ok. Great. So, the next one is... The next one is... Let me check... Use your own ideas to complete these sentences. Use ing. So, she's a very interesting person. I always enjoy talking to her. Pronunciation. Go ahead. She's a very interesting person. I always... I always enjoy talking to her. Enjoy talking to her. Enjoy talking to her. Good. What does it mean in Spanish? She's a very interesting person. She's a very interesting person. I always enjoy talking to her. Ok. So, quick question. Who is the most interesting person you know? Most interesting... Most interesting... Um... Uh... Maybe... My... Friend... Maggie... I worked with her in the same company. But in the different department. In a different department. Ok. So, why... Why do you think she's interesting? Uh... Because he's... Uh... Wait. Wait. He? Isn't it she? She is. No, no. She is. Oh, ok. I was like... Oh, wow. Maggie, she. Ok. Ok. No, no, no. To each their own. Do you understand... Do you understand the... The phrase in English... To each their own? Uh... No. To each their own. Look at... Look at it. Look. Hold on. To... Each... Their own. That means... Cae loco con su tema. Ah, ok. So, to each their own. Yeah, I was like... Maggie, hey, wow. Ok. No, no, no. Maggie is she. Ok. She's a very... Spontaneous. 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 Uh-huh. Um... It's... Crazy. Ok. But... Good crazy. Like cold crazy. Exactly. Like cold. Uh... She's like... Like a mother... But... Like a friend. But... Like a sister. She's... Ok. Uh... Um... Um... She's a... Um... She's a mix of everything. Yes. Yes. Ok, ok. Tell her that she's welcome in Colombia. In Medellin. Ok, so... But, I mean, where's she from? She's from Canada. Isn't she? No, no, no. She is a Mexican. She's Mexican. Ok, she's quite welcome. She's quite welcome in Medellin. Ah, me. So, I'm not feeling very well. I don't fancy... I forgot what the... That's like... Feel like. Como que no tener ganas. I don't remember. Let's just skip that one. Let's just skip... Let's just read the first part. I'm not feeling very well. I don't remember what fancy means in Spanish. So, never mind. So, about... Yeah, we'll have pronunciation. I'm afraid... No, no. I'm not feeling very well. I'm not feeling very well. Ok. What does it mean in Spanish? No me siento muy bien. No me siento muy bien. ¿Te parece que no me estoy sintiendo muy bien? Sí, sí, sí. You're right. Yeah. Yeah. No me estoy sintiendo muy bien. Yeah. You're completely right. So, I'm afraid there aren't any chairs. So, what does it mean? I'm afraid there aren't any chairs. Me temo que no hay... Muchas sillas. Que no hay... No hay sillas. Que no hay sillas. Ok. Ok, me temo que no hay sillas. I hope you don't mind. I hope you don't mind. I hope you don't mind bringing la tuya. ¿Cómo dirías la tuya? I hope you don't mind bringing... ¿Bringing? 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 Tienes que ver esa clase de fonética hasta que la puedas dar tú también. Ay, por Dios. Ah, claro. Me va a tomar toda la vida. ¿Cuál toda la vida? Exagerada. ¿Qué tal que no hubieras aprendido un idioma ya? Ya, María, me extrañará. Ese es el mayor problema. ¿Qué? Haber aprendido otro idioma. No, es un pajazo mental. Es un pajazo mental. Eso antes debería ayudarte. Eso generalmente el que aprende otro idioma se le facilita mucho más aprender. Sí, eso dice. Eso dice, pero no es mi caso. No, bloqueo mental. Es bloqueo mental. Listo. Ok. Entonces, pronuncia yo. Espérame. La tuya es... ¿Yours? 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 Entonces, otra vez, desde el comienzo. I'm afraid there aren't any chairs. I hope you don't mind bringing yours. I'm afraid there aren't any chairs. I hope you don't mind bringing yours. Ok, so repeat after me. Hope. 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 Hey, you know what? I don't know why, but... But, like, when Pippen and you are supposed to meet, I mean, like, when the two of you meet, do meet, the internet connection for you is very bad. Ah, maybe. Yeah, but he didn't show... He didn't turn up today, and your connection has been quite stable. But, I mean, I mean, just... I guess. So, the next one is... It was a beautiful day, so I suggested... I... It was a beautiful day, so I suggested... Suggested. Suggested. With A. Sa. Suggested. Sa. Okay. Suggested. Taking an off day. A day off. Taking a day off. Okay. Okay. Good. Fair enough. It was very funny. I couldn't stop. I was very funny. It was. It was very funny. It was very funny. I couldn't stop. Lying. Laughing. Sí, recuerda que reírse es como con F. Laughing. Okay. I couldn't stop laughing. Yes. ¿Cómo dirías? No podía dejar de reírme de ti. I can't stop. I couldn't. I couldn't stop laughing. I couldn't stop laughing at you. Of you? At you. At you. I couldn't stop laughing at you. I couldn't stop laughing at you. At you. At you. Yeah. Good. The next one. Go ahead. My car isn't very reliable. It keeps. My car isn't very reliable. 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 Lo que termina en L es como all. Reliable. Reliable. Yep. It keeps. Keeps. Ah. No sé qué es. Reliable. 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 Confía en L. Recuerda, L-E-O-L. Reliable. L-E-O-L. All. All. Reliable. 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 Me como es ahí siempre. Reliable. 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 My car is very reliable. Pip. Pip. Parándose. Stopping. No. Breaking down. Breaking down. Ah. It keeps. Breaking down. It keeps. Breaking down. Do you know what the spelling of that is? Breaking down. Break. Down. Breaking. Uh-huh. I. Breaking is. Is like. Broken. Broke. Yeah. Like. Like. Yeah. I mean like this. Breaking down. Keeps breaking. Breaking. Down. Breakdown es fallar. Cuando estamos hablando de vehículos es mararse. Okay. Las dos juntas. Breaking down. Si. Es a. That's a phrasal verb. The ones that we were speaking about the other day. So. Yeah. That's a phrasal verb. But yeah. It's very common though. So. Okay. We're done with this topic. I don't want to. I don't want to. No. You know what. Maybe we can. We can do some of this topic. Verb plus two. Oh no. Let's leave this for tomorrow. But we will do some reading. Comprehension today as well. What we were doing yesterday. Oh well. Let's work on some vocabulary and so trabajo. How do you say trabajo in English? Work. Work. So. What's the worst job that you've had in your life? The worst? Okay. I work in a placement. You know what? In a placement agency. It's like a. Como una oficina de empleo. Oh okay. Like employment office. Like an employment office or something like that. Okay. But where was that? What was that? Was that in Canada or was that? No, no, no. In Colombia. In Colombia. Fucking Colombia. Okay. I was working. I was working. I was working. 10 or 12 hours per day. A day. A day. Okay. I mean like. And was it bad paid or what? Yes. It was very poorly paid. Uh-huh. Okay. Okay. How old were you when you took that job? I don't understand. How old were you when you took that job? Uh-huh. I was. Okay. Uh-huh. Uh-huh. I was. Uh-huh. I was. I was 23, 24. So it was one of the first jobs that you had in your life? Uh-huh. Yeah. 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 Okay. Um-huh. I mean like. I don't know. But how old are you right now? Uh-huh. I am. I'm. Uh-huh. I'm 38. 38. Oh, that was like 15 years ago. 15 years ago. Uh-huh. 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 I don't need to teach English or Spanish. So. Okay. So pasado. So I want you to tell me a sentence using pasado. I mean like. How do you say pasado in English? Pasado. Past. Past. Yeah. So I want you to tell me a sentence with past. Uh-huh. In the past, I lived in Cali. In Cali. Okay. Good. I mean. Do you like the weather in Cali? Like. That's really hot and humid, isn't it? Oh, yes. Every day. I went once. And I was supposed to stay five days. And I came back the same day. I was like. Shit. I don't. I don't. I don't understand this weather. Humid kind of hot weather. I was like. No. Fuck this. I'm coming back. I'm coming back. I just had to look around. And I came back. I was like. Fuck this. I don't like always what's going on. Yeah. Es una de las cosas que no extraño de Cali. I don't. ¿Cómo puedo decir eso? No extraño eso. How would you say it? Like. How would you say. Es una de las cosas que no extraño de Cali. It's one of the things. It's one of the things. It's one of the things. I don't. I don't miss. I don't miss. 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 Yeah. Miss. Don't you know. Miss. 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 I don't miss of Cali. About Cali. About Cali. About Cali. Yeah. Okay. So what do you miss about Cali? My family. Your family. Like. Have you ever come back to Colombia since you went to Canada? I don't know the other stuff. Okay. Again. Have you come back to Colombia since you first went to Canada? No entendi. Si vuelvo a Colombia. Okay. I'm going to write it down. Hold up. Yeah. Hold up. Let me. Have you come back to Colombia since, I mean, you know, since you first went to Canada? Uh, yes. Two. Twice. 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 Okay. Uh, when was the last time? Last time, uh, three, it's three years ago. Last time was three years ago. Was three years ago. Okay. Why haven't you come back? I mean, it's been a long time since you came. Uh, because this year I bring. My mother, my father, and my stepmother. Stepmother. Your stepmother. Like your madrastra? No, 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 no. Mi suegra. Ah, okay. Mother-in-law. Mother-in-law. Mother-in-law? Yeah, I was thinking like, oh, your, 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 your mother, and your father, and your, and your mother, and your stepmother. I was like, wow, that would be awkward. Or, and, okay, so yeah, I mean, and remember, why la y es una ileso? Sí, okay. So, oh, okay, so you going, so when are they going to visit you? ¿Cuándo vinieron? Oh, they already came. They already went to your place. No, 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 they, no, they come for, they will, they will come, they will come for, no, ellos vinieron. Oh, they came. They came for two months. They came for two months. How long ago? In July. July. Uh-huh, yeah. Okay, in July or last July? Last July. Suficiente. How do you say suficiente in English? Enough. 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 Como una F. Enough. Enough. Suficiente. I'm going to share this talk with you, though. I mean, in case, no, but I mean, like, just keep on watching my lessons. So, enough, suficiente. So, I want you to tell me a sentence using enough. 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 I. How would you say, tuve suficiente de Colombia? Estaba pensando en el calor también, pero, I have. Ah, bueno, digamos eso. Tuve suficiente del clima de Cali. Ajá. I have, no, tuve. I had enough. 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 Uh, 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 hot, hot water? No, hot water. Of Cali weather. Of Cali weather. Yeah. I had enough of Cali weather. Okay, yeah. I, I, I did as well. I did as well. Fucking weather, like, it is. Okay. Um, Clase, um, you know, do you understand the word classy in English? Like, from English to Spanish? Clase, no. Clase, sí, es como caché. Es un charro porque en esos días estaba, en esos días estaba hablando con Pipe y de que estábamos hablando, estábamos hablando de, de licores, algo así, me está hablando de un licor que es así, pues, súper caché. Y es que, pues, que como yo soy un classic guy, ay, yo sí me pongo con ese, yo, wow, 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 y es eso, o sea, classic es como caché. Ajá, ok. Para que lo sepas, es una palabra que me parece como, y me parece que suena como charra, entonces es que es como, no sé, o sea, es una de las palabras que me gusta el inglés, o sea, no suena como, o sea, es caché, pero tiene como, o sea, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, al menos, apréndete la traducción, y cuando la escuches, te vas a dar cuenta que hay algo diferente, o sea, tiene como, como un aire, como una energía diferente, como más, o incluso como lujoso, o sea, es raro, es raro. Sí, tienes que prestarle atención. Ok. Bueno, sí, clase, pues, o sea, sí la sabes, soltera, ¿qué dices ahí soltera? ¿Single? Single, ok. Ok, um, so, how old were you? When you got married. Um, I was, uh, 32 years. 32 years old, ok, good. Uh, let's do the next one, um, avión. Plane? Airplane. Or airplane, yeah. So, I want you to tell me a sentence using plane. Uh, I lost the plane in the Salvador. ¿El, el sábado pasado? No, in the country, El Salvador. Ah, en el, ah, para el, para el Salvador. In the, in the airport, yes. Ah, listo, bueno, qué buen ejemplo el que acabaste de dar, porque uno, uno en inglés no pierde un avión, o sea, cualquier medio de transporte, puede ser el bus, puede ser el tren, puede ser el avión, lo que sea, uno no lo pierde, sino que uno lo extraña. Lo extraña, ok, I missed, I missed, I missed, I missed, exactamente, I missed, I missed the plane, I missed, the plane, I missed, to El Salvador. Sí, o qué. So, go ahead, pronunciation. I missed the plane to El Salvador. I missed, I missed the plane to El Salvador. Sí, también uno dice como miss cuando uno falla como algo, o sea, por ejemplo, si uno está jugando dardos, si uno está jugando dardos, entonces, uno tira y no le dio en la mitad, entonces uno dice, ay, fallé, I missed. I missed, I missed, por ejemplo, en el ejército que están tirando bala o, no sé, tira una granada, qué sé yo, y no le dieron a lo que le estaban como que apuntando, entonces dirías, I missed, pues, you dice, I missed, ¿sí? Ah, sí. De hecho, en las películas lo dicen como que le están dando, o sea, a dos enemigos y le dicen, hey, fallaste, you missed, you missed. Jamás lo hubiera sabido, siempre lo hubiera traducido como extrañar, o lo extrañé. Jamás lo hubiera traducido, eso es por eso que estamos haciendo las lecciones, por eso tienes que hacer este lecciones 10 veces, y 15 veces, y 100 veces si necesariamente, si necesariamente, si puedes hacer la lección, si puedes hacer la lección, si puedes enseñar la lección. Ok, so the next one, you know what, I understand how you feel, like, I know that it feels like kind of impossible, like, as I'm telling you, like, I never thought I would teach English, and not even Spanish, like, like, I started teaching Spanish two or three years ago, and I was kind of shitting my pants, because I didn't know, like, and you know what, the worst part was, it was that, that, that I hadn't started, like, cuando yo empecé a enseñar español, yo no había dado la primer clase de español, ni siquiera en persona, o sea, yo las empecé a dar virtuales, cuando yo empecé a dar clases virtuales, las empecé a dar de español. Ok. Y no, y casualmente, es de Canadá, él en ese momento está en Canadá, él se vino para la ciudad donde, yo no sé si conoces Bello, o sea, que es como otra ciudad pegadita a Medellín. No, sé que está ahí pegado, pero nunca ha ido, ni a Bello, ni a Medellín. Bueno, él, precisamente, yo lo conocí, yo lo conocí dándole clases de español, y hablando y hablando con él, estaba, pues, ya se vino a vivir a Bello. Ok. O sea, a él ya le gustaba Colombia, él estaba viviendo como en Mosquera, y ahí se pasó, pues, se pudo averiguar, y él siguiera preguntándome, hasta que finalmente le busqué apartamento, le mostré, y le encantó esto acá. Le encantó esto acá. Y ahí se quedó. Y, sí, o sea, en ese momento estaba visitando a los amigos, porque ya llevaba un año, un año y medio acá, entonces, pues, necesitaba como volver y arreglar unas vueltas, pero, imagínate el miedo mío, imagínate el miedo que yo tenía, porque yo decía, marica, si yo no le entiendo a este man, o sea, yo no sé, o sea, eso no le pasa como en los trabajos, en cualquier tipo de trabajo. Ajá, sí. Uno como que, que uno empieza algo, uno es como, hue puta, ¿será que sí voy a poder? ¿será que, será que me va a quedar grande? Y como yo nunca había dado una clase de español, y aquí pasa mucho con los profesores de inglés, que son, dice, profesores de inglés, y vos los pones a hablar con un gringo, y se tuestan. Ajá. O sea, no sé si has visto personas así acá, de Colombia, o de cualquier parte de Latinoamérica, que, que son, dice, profesores de inglés, y se ponen a hablar con un gringo, y son todos pegados, o sea, han parecido pegados, pegados. Y yo estaba, yo me sentía así, yo era como, marica, ¿será que no le va a entender? Y yo, no, parce, si yo no le entiendo, me mete un tiro. Ajá. Porque había, pues, porque ya llevo estudiando inglés como nueve, diez años. Ajá. Uy, marica, y no le empecé a dar clases, y, y vi que, esa fue, y ya en estos momentos, pues, no, o sea, súper relajado, y pues ya vos sabes cuál es el proyecto. Ajá, sí. Pero normal, o sea, es de practicar, es de practicar, y lo bueno es lo que yo te digo, que es que, la razón de que yo, yo, yo esté haciendo estos videos con ustedes, los estudiantes, es por eso, porque yo quiero que ustedes se aprendan el contenido al nivel que ustedes puedan enseñar la clase, o sea, que ustedes puedan coger a una persona, y si esa persona les pregunta, ese tema, que ustedes digan, pues, marica, vea, es así, ese tema es así, 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 que no tenga ni siquiera que decirle que, que tiene que ver mi video, sino que tú misma le puedas enseñar. Ajá, sí, eso sería lo ideal. Porque ya, si tú lo puedes enseñar, quiere decir que va a ser muy natural para ti, lo vas a poder usar en cualquier momento que lo necesites, o sea, en el trabajo, en la calle, pues, con el que sea. Entonces, así es como la, la idea, el, el, la meta. Listo, alegría, ¿cómo dices alegría en inglés? Alegría, creo que es, joy? Joy o happiness. Ok, happiness. Lo que pasa es que joy es más como júbilo, ¿sí? O sea, es más como, es como más religioso, por así decirlo. Ok. Por así decirlo, ¿sabes cómo se dice por así decirlo? Ni idea. So to speak. So to speak. Es, es eso, júbilo. Y alegría es happiness. Happiness. Sí, ¿has escuchado la canción del circo del sol? Alegría. Eh, no, no la he escuchado. ¿No la has escuchado? Uy, la tienes que escuchar. Uf, tengo el circo del sol aquí. No lo he escuchado. No, no jodas. Tienes que escuchar esa canción. Búscala cuando terminemos. Es muy bonito. Listo. No, y ¿sabes qué? Es muy bacana porque la cantan como en cinco, seis idiomas diferentes. Bueno, no sé exactamente, pero yo sé que son varios. O sea, sé que es español, inglés, francés, y no sé qué más. Creo que en portugués. Entonces, eres muy bonita. Y la voz de esa vieja, ¿no? Una cosa brutal, brutal. Bueno, entonces vamos a hacer una frase con alegría. ¡Alegría, happiness! Si yo quiero decir mi más grande, puedo decir my... No, no, puedo decir my... ¿Qué quieres decir? Como que mi mayor alegría, o mi más grande alegría... Pero, ¿qué más? Fue haber traído a mis padres de vacaciones. My happiest moment was... Bring my father, my parents to Canada. My happiest moment this year, I guess, was to have... ¿Puede ser to have o having? Was having brought my parents to Canada. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Entonces, fue... Mi momento más feliz este año fue haber... Entonces, haber es to have o having traído, pasado participio, brought my parents to Canada. So, go ahead, pronunciation. My happiest moment this year was having brought my parents to Canada. My happiest moment this year was to have brought my parents to Canada. Year. Year. Okay, listo. Okay, and let's do the very last word, and we'll be done for today. Okay. So, let's see what the last word is going to be. Systema. How do you say sistema in English? System. System. And I want you to tell me a sentence with that. The computer system is not working. Is not working. That's good. Or isn't working, like with the contraction. The computer system isn't working. Okay, good. Eric, bueno, este... Nos vemos en... Nos hablamos mañana. Y me compartes el archivito cuando lo tengas listo para que Pip entonces lo pueda ver. Y, pues, nos haga como las preguntas que tenga relacionadas a lo que vimos hoy. Bueno, y ya mañana seguimos con el tema de... Tema nuevo. Seguimos con el tema de tú. Ya no es ING, sino que los que llevan tú. Y hay otros verbos que pueden llevar tú e ING. O sea, pueden ser los dos y significan lo mismo. Y hay otros verbos que con tú significan una cosa y con ING significan otra cosa. Entonces, bueno, igual vamos a ver todo eso, ¿no? Bueno, ya me vas a complicar más, pero bueno, está bien. Esto, dale pues, Ari, que tengas un libro. Bueno, gracias, lo mismo. Chao. My pleasure. Bye, bye. Have a nice one. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.